el fútbol club barcelona ha quedado eliminado en los cuartos de final de la champions league en su propia casa por el parís saint germain el sueño de la cesta se ha acabado y de esta manera han reaccionado los jugadores después del pitazo final entre lágrimas y muchos llorando uno de ellos rafinha era el más desconsolado en todo el estadio de esta manera muchos de los jugadores del barcelona se encontraban llorando y desconsolados y también han tenido tiempo para agradecerle a todos los aficionados que se encontraban presentes en el estadio apoyando al equipo sólo queda levantar la cabeza y prepararse para la próxima temporada